Contemplar una cruz es abrir el horizonte del amor Contemplar una cruz es romper toda medida, todo cálculo y temor Tú, estás ahí, con los brazos abiertos para el mundo Tú, desde ahí, puedes abrazarlo todo, atraerlo a ti En la cruz está el sentido para el mundo En la cruz está un porqué para el amor En la cruz está la fuerza para el cambio Porque ahí comienza la resurrección Contemplar una cruz junto a mí es descubrir en tantos rostros La mirada de aquel que en la cruz hasta el extremo nos amó Tú, tú, estás ahí, en el hermano que sufre la injusticia Tú, tú, estás ahí, luchando con todo junto a mí En la cruz está el sentido para el mundo En la cruz está un porqué para el amor En la cruz está la fuerza para el cambio Porque ahí comienza la resurrección En la cruz está la fuerza para el cambio Porque ahí comienza la resurrección Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta asamblea El dolor y el sufrimiento son una realidad inevitable en nuestra vida La liturgia de hoy nos ayuda a abrir el horizonte Y descubrir cómo Jesús es la respuesta de Dios A los males físicos y espirituales Nos disponemos para recibir a quien preside Y uniendo nuestros corazones y nuestras voces, cantamos Somos un pueblo que camina Somos un pueblo que camina Y juntos caminando volvemos a alcanzar Otra ciudad que no se acaba Sin penas, sin tristeza, sola de la vida Somos un pueblo que camina Somos un pueblo que camina Y juntos caminando volvemos a toda ciudad Somos cercanos de peregrinos En busca del destino, destino de unidad Siempre queremos caminar Después, solo caminando podemos alcanzar Otra ciudad que no se acaba Sin penas, sin tristeza, sola de la vida Somos un pueblo que camina Y juntos caminando volvemos a alcanzar Otra ciudad que no se acaba Sin penas, sin tristeza, sola de la vida En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre La comunión en el Espíritu Santo Este siempre con cada uno de ustedes Y con esperanza, con alegría en la fe Queremos celebrar esta Eucaristía En el quinto domingo del tiempo común de la Iglesia Al Señor que nos convoca Le pedimos con humildad El perdón de los pecados Señor, Señor, Señor de la Iglesia 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 Señor, Señor de piedad, Señor de piedad. Cristo Jesús de piedad, Cristo Jesús de piedad, Cristo Jesús de piedad. Cristo Jesús de piedad, Cristo Jesús de piedad. Oh, Cristo de piedad. Señor, Señor de piedad, Señor, Señor de piedad. Señor, Señor de piedad. Señor, Señor de piedad. Señor, Señor de piedad. Señor de piedad. Dios, el Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria Dios, Gloria Dios, Gloria al Padre Aleluya, Gloria al Padre Aleluya, Amén Gloria Dios, Gloria Dios, Gloria a ti Gloria Dios, Gloria Dios, Gloria a ti Aleluya, Gloria al Padre Aleluya, Gloria al Padre Aleluya, Amén Aleluya, Amén Aleluya, Amén Aleluya, Amén Gloria Dios, Gloria Dios, que es mi Dios Santo Aleluya, Amén 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 Oremos, Padre, cuida a tu familia con incansable bondad Ya que sólo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Preparamos el corazón para acoger, proclamar la palabra del Señor Lectura del libro de Job Job habló diciendo ¿No es una servidumbre la vida del hombre sobre la tierra? ¿No son sus jornadas las de un asalariado? Como un esclavo que suspira por la sombra Como un asalariado que espera su jornal Así me han tocado en herencia meses vacíos Me han sido asignadas noches de dolor Al acostarme pienso ¿Cuándo me levantaré? Pero la noche se hace muy larga Y soy presa de la inquietud hasta la aurora Mis días corrieron más veloces que una lanzadera Al terminarse el hilo llegaron a su fin Recuerda que mi vida es un soplo Y que mis ojos no verán más la felicidad Palabra de Dios Te alabamos, Señor Alaben al Señor que sana a los afligidos Que bueno es cantar a nuestro Dios Que agradable y merecida es su alabanza El Señor reconstruye Jerusalén Y congrega a los dispersos de Israel Alaben al Señor que sana a los afligidos Sana a los que están afligidos Y les venda las heridas Él cuenta el número de las estrellas Y llama a cada una por su nombre Alaben al Señor que sana a los afligidos Nuestro Señor es grande y poderoso Su inteligencia no tiene medida El Señor eleva a los oprimidos Y humilla a los malvados hasta el polvo Alaben al Señor que sana a los afligidos Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Corinto Hermanos Si anuncio el Evangelio No lo hago para gloriarme Al contrario Es para mí una necesidad imperiosa Hay de mí si no predicar el Evangelio Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia Merecería ser recompensado Pero si lo hago por necesidad Quiere decir que se me ha confiado una misión ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio Renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere En efecto Siendo libre Me hice esclavo de todos Para ganar al mayor número posible Y me hice débil con los débiles Para ganar a los débiles Me hice todo para todos Para ganar por lo menos a algunos A cualquier precio Y todo esto Por amor a la buena noticia A fin de poder participar de sus bienes Es palabra de Dios ¡Aleluya! 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 ¡Viva el Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ahora siempre es la luz! Amén El Señor estén con ustedes Palabras del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos ¡Gloria a ti, Señor! Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes de que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto y allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron «Todos te andan buscando». Él le respondió «Vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas porque para eso he salido». Y fue por toda la Galilea, predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción, Él nos da la salvación, Él conmigo y no tengo más, Él conmigo y no tengo más. Bien, al comenzar de nuevo a celebrar la Eucaristía en este tiempo común de la Iglesia, yo quisiera llamar la atención en que durante estos últimos domingos hemos ido proclamando casi continuadamente el Evangelio de San Marcos en su primer capítulo. Y aquí el Evangelio, recordemos, nos invitaba a descubrir el gran resumen, por así decirlo, la gran orientación de la vida de Jesús, que no es sino predicar, anunciar el reino de los cielos, llamar a la fe y a la conversión del corazón. Y el mismo Evangelio nos ha ido contando en su primer capítulo cómo esta acción misionera de parte de Jesús, que conforme a sentirse a sí mismo como el enviado, se vive no solamente con palabras, no solamente el Señor anuncia el reino verbalmente, oralmente, sino que también hay signos muy claros de que Dios está reinando. Hay signos muy claros, ¿verdad?, de que el amor del Padre es acción. El Señor expulsa demonios, el Señor sana a los enfermos, como hoy día lo proclama el Evangelio de San Marcos, la suegra de Pedro, otros enfermos, ¿verdad?, de su pueblo y otros de Galilea. El mensaje de Jesús está acompañado de palabras y también de gestos muy concretos. En ese sentido, me parece, ¿verdad?, que cuando rezamos con el Evangelio, cuando celebramos junto la Eucaristía, el Señor, ¿verdad?, que es hombre verdadero, nos invita también a cultivar ciertas actitudes y nos invita también a crecer en esa vocación misionera que tenemos todos los cristianos, todos los creyentes. Desde esa perspectiva, quisiera hoy día destacar, ¿verdad?, principalmente la persona de Pablo y, por supuesto, del Señor Jesús, la urgencia que tiene la Iglesia, los cristianos, desde siempre, de anunciar el Evangelio. Hay de mí, dice hoy día el apóstol, si no predico, hay de mí, si no anuncio esta buena noticia. Lo hago, dice el apóstol, por amor a la buena noticia. Y el mismo Señor lo expresa hoy día al final de este trozo del Evangelio de Marcos. Vayamos a otros lugares, porque para eso he venido, para anunciar esta buena noticia. Esa urgencia de anunciar el Evangelio, esa urgencia de Jesús y de parte también de su Iglesia, ¿verdad?, de hacer presente el Reino de los Cielos, no nos debe hacer olvidar otra urgencia, por así decirlo, ¿verdad?, otra condición importante de la vida, no sólo de Jesús, sino también de todo cristiano. Lo hemos definido a lo largo de la historia de la Iglesia como la oración y lo hemos definido luego también como el discernimiento. Hoy día nos habla el Evangelio de Marcos, que en medio de tanta actividad, el Señor busca el desierto, busca el silencio, busca encontrarse con su Padre. Dice el Evangelio, después de haber sanado a tantos enfermos, antes de amanecer se retira para orar, para entrar en esa intimidad profunda con su Padre. Nosotros los cristianos, que queremos seguir a Jesús, que queremos, ¿verdad?, encarnar sus grandes orientaciones, no podemos también olvidar, ¿verdad?, de que así como Jesús buscó espacios, momentos para rezar, para meditar, para acrecentar su relación profunda con su Padre, así también nosotros los cristianos hoy día tenemos que buscar esos medios, esos momentos, esos espacios para poder rezar, para poder meditar, para poder meditar, para acrecentar también, ¿verdad?, nuestra relación de amistad, de encuentro, de cercanía con la persona de Jesús. Podríamos resumirlo, ¿verdad?, de otra manera. La vida del cristiano se vive en la oración y en la acción, ¿verdad?, para poder saber hacia dónde tenemos que dirigir el mensaje del Evangelio. Antes tenemos que discernir, tenemos que rezar, tendremos que preguntarnos interiormente y también en comunidad dónde es necesario llevar la buena noticia de Cristo, dónde es importante que el amor del Padre se haga presente. Jesús lo hizo, el Evangelio nos cuenta desde el inicio hasta el final, cómo el Señor combina, ¿verdad?, esa urgencia de la misión y también, ¿verdad?, la necesidad personal de Él de rezar, de meditar. Y antes de tomar decisiones importantes que están escritos en los Evangelios, el Señor antes se retira a orar, podemos decir hoy día a discernir. Nosotros como cristianos tenemos que vivir también ese mismo camino, discernir, pensar, meditar. Como digo, personalmente, para acrecentar nuestra intimidad, nuestra amistad, nuestra cercanía con el Señor Jesús y también para descubrir dónde, dónde es necesario que el mensaje de Jesús se haga presente. Pidamos al Señor hoy día, al celebrar nuestra Eucaristía, que podamos tener como esa síntesis cristiana entre la acción y la oración, que así como Cristo, busquemos espacios para encontrarnos con Él y que así como Pablo, como lo expreso hoy día en la segunda lectura, podamos tener conciencia de la urgencia que tenemos los cristianos de anunciar buenas noticias. Preguntémonos, discernamos juntos, dónde es necesario que Cristo sea más amado, más servido y preocupémonos personalmente de que en nuestro espíritu, en nuestro interior, poder cultivar esa cercanía con Jesús. Hoy día, sin duda alguna, en este tiempo tan duro, tan difícil de pandemia, verdad, hay lugares claves donde el reino de los cielos tiene que estar presente en esos espacios de salud, donde hay tanta tensión, donde hay también tanta dificultad. Tenemos que tener presentes esos lugares, no solamente para orar por ellos, sino también para acompañar a aquellos personales de la salud, verdad, que son cercanos a nosotros. Hay hermanos que viven soledad, que por esta pandemia también, cierto, no han podido encontrarse con otros. Tenemos medios, tenemos el teléfono hoy día, verdad, tenemos otros medios que no, superando, por supuesto, cierto, ese distanciamiento físico, podemos acercarnos para que el reino de los cielos, para que el amor de Jesús, para que nuestra cercanía se haga presente en tantos hermanos que a lo mejor se sienten solos, con dificultades, en fin. Es uno de los medios, es uno, tal vez, cierto, de los lugares donde es necesario anunciar el Evangelio. Cada uno podrá rezar, podrá meditar, como digo, personalmente, comunitariamente, donde es necesario que el Señor se haga presente, donde es necesario que el reino de los cielos, que el amor del Padre, vaya, cierto, haciendo lo suyo en tantas realidades hoy día difíciles, como sociedad, como iglesia, y por supuesto, en medio de esta pandemia. Le pedimos al Señor hoy día esa síntesis entre la oración y la acción, y que el Señor Jesús nos ayude a buscar medios, espacios, para rezar, meditar, discernir, y nos ayude también, iluminados por esa oración, a descubrir dónde, dónde hoy día es necesario que el reino de los cielos se haga presente. A Él, al Señor, aquel que nos anima, ¿verdad?, a anunciar el amor de su Padre en medio de nuestras realidades, honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerte y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, en este momento de la liturgia tenemos la oportunidad de rezar por las necesidades del mundo, de las nuestras y las de quienes se encomiendan a nuestras oraciones, imitando a Jesús que oraba, dirijámonos al Padre. Por la Iglesia, para que pastores y fieles no perdamos el entusiasmo y vivamos intensamente en oración, al mismo tiempo que desarrollamos nuestro apostolado y la ayuda a los necesitados. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los enfermos que viven angustiados y en la oscuridad, para que el Señor les dé fortaleza y luz y se recuperen pronto. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por quienes se desempeñan en los trabajos más humildes, para que autoridades y empresarios los traten con dignidad y les brinden un salario justo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las intenciones de todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, para que Dios las bendiga, sane y reconforte. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los hermanos afectados de esta pandemia y por quienes han cuidado de ellos, por este nuevo proceso de vacunación que se inició para erradicar este virus que tanto ha afectado a nuestra humanidad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Volvemos a rezar, ¿verdad?, por todos nuestros hermanos que están delicados de salud. Hoy también rezamos por la salud de Gracia Movillo, por la salud de Lucas, de Francisco Ariansivia Jiménez, por la salud de Verónica Sepúlveda, de Rafita, de Ignacio Federico, de Karen. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Lloramos también por nuestros difuntos queridos. Hoy queremos rezar por el descanso de Berta del Carmen Bravo Valenzuela, por Patricio Arnaldo Bravo García, Yaned Amandina García Bravo, Pedro Félix de Aguirre, Seferino Bernal Luiola, Marta Amada Carrasco, Néstor Núñez Segovia, Manuel Recabal Muñoz, roguemos al Señor. Y escúchanos, Señor, te rogamos. Por Rosarito Toledo Hernández, Pedro Espejo Carmona, Ana Minerva Maldonado Castillo, Flor Muñoz Suárez, Culia del Carmen Valdestapia, Lucila del Carmen Aravena Chávez, Juan de Dios Lobos Quesada, Horacio Alejandro Lobos Valdés, Lilia María González, en su quinto mes de fallecimiento, roguemos al Señor. Por Mirna Valdés Figueroa, Lucía Figueroa Valdés, Luzmila Ormazaba Valdés, Germán Prado Muñoz, Alejandro Castillo Arellano, Teresita de Jesús Morales Jara, en su primer mes de fallecimiento, por Ana Rosa Salgado Castro, en su décimo noveno aniversario, por José del Carmen Vázquez, Jorge Vázquez Salgado, Alfredo Pinochet Bernal, en su octavo aniversario, roguemos al Señor. Por Guillermo Fuentes, Ofelia Fuentes, Emperatriz Contreras, Sergio Bernal, Ramón Pinochet Bernal, Aristides Montesino, Otilia Faúndes, Alfonso Montesino Faúndes, en su cuarto aniversario, roguemos al Señor. Escuchamos, Señor, por la palabra. Por Clementina Faúndes, Sebastián Lobos Quesada, José Manuel Lara González, Elvira González Moreira, Luis Humberto García Bustos, por el Padre Cristian Hernández Acuña, y por las benditas ánimas del purgatorio, roguemos al Señor. Escuchamos, Señor, Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es nuestro y es de toda la Iglesia, sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. El Señor desea a tus manos en este servicio, para la gracia de tu nombre, para que lo conviene de todas las iglesias. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Con tu nombre, hermanos, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es justo. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no se lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y nuestro Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, Señor, con los ángeles y con todos los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor del cielo yorteré, Señor, el grado de tu cells, cantamos sin cesar el himno de tu alma. Santa, santo, 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 Señor del cielo y la muerte. Santo eres en verdad Padre y eres la fuente de toda la santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Derramando sobre ellos la fuerza de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos, hermanas Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora El memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servir en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Tomislav Y con todos los pastores que cuidamos de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Familiares Amigos difuntos De los hijos por quienes te ofrecemos hoy esta Eucaristía Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos Padre A contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia De cada uno de nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra Con San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos de los siglos Movidos por el don del Espíritu Santo Nos dirigimos a nuestro Padre Con la oración que su Hijo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres del pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No miren nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz Del Señor Jesús Que la paz De nuestra Madre La Virgen María Este siempre Con cada uno de ustedes Es Alejandro Jesús Cenowej dios Si! 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 Controlle! Si! O! Si! Si! Jagda! Amén. 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 Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Feliz en nosotros, invitados a cenar con el Señor. Señor, nos bendiga que el designaza, que la humanidad te va a hacer para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que seas real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Los bancos suelen la alegría y el alma, en piedad de los humildes, que a los caídos se dan, hasta el lecho del eterno. Acerca en tu mano santa, entre la casa del pobre, que hace su rostro sonría, para el que nos ha acabado, de tu fuerza y coca mía. A la mujer abrigida, darle salud y reposo, y a la madre abandonada, un buen hijo generoso. Encuentra dentro el camino, al hijo tuyo de casa, tal vez no hay perdido, al lado lo que pasa. El grito de mi cruz, que a sus hermanos se gane, que no hay orgullo y brilla, entre tus hijos sin padre. La mujer abrigida, que a los caídos se dan, hasta el lecho del eterno. La mujer abrigida, que a los caídos se dan, hasta el lecho del eterno. Y mucho más todavía, recibe nuestra raza, por Jesús y con María. Oremos, Padre que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, unidos en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 El horizonte del amor, contemplar una cruz, el romper toda medida, todo cálculo y temor. Tú, estás ahí, con los brazos abiertos para el mundo, tú, desde ahí, puedes abrazarlo todo, atraerlo a ti. En la cruz está el sentido para el mundo, en la cruz está un porqué para el amor, en la cruz está la fuerza para el cambio, porque ahí comienza la resurrección. Contemplar una cruz junto a mí es descubrir en tantos rostros. La mirada de aquel que en la cruz hasta el extremo nos amó. Tú, tú, estás ahí, en el hermano que sufre la injusticia. Tú, tú, estás ahí, luchando con tu acodo junto a mí. En la cruz está el sentido para el mundo, en la cruz está un porqué para el amor. En la cruz está el sentido para el mundo, en la cruz está un porqué para el amor. En la cruz está la fuerza para el cambio, porque ahí comienza la resurrección. Júlio, en la cruz está un porqué para el amor. La cruz está el sentido para el amor.